hola 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 cómo estás capi cómo te encuentras gracias por acompañarme una vez más aquí desde mi casita vamos a ver cómo andan tus energías a nivel holístico a nivel general y vamos a ver qué mensajes espirituales tienen tus guías presentes para ti de acuerdo a lo que tú estás sintiendo ahora muy bien importante poner tu situación a nivel amoroso a nivel financiero vamos a ponerlo aquí muy bien y así podemos conectar tú y yo recuerda esa lectura son a nivel colectivos a nivel grupales por lo que si deseas una consulta privada conmigo accesa a mi página web capital intuitiva puntocom la información se encontrará en la descripción de abajo para más información vamos a comenzar capi con el mensaje de oráculo vamos a ver a nivel de numerología qué número se está reportando para ti este número significa un número específico de un ángel y vamos a ver de acuerdo a una referencia qué es lo que te quieren decir o qué es lo que te quiere decir tu ángel de acuerdo a tu situación déjame respirar un poquito capi estado he estado bien 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 ocupada estoy tratando de verdad caer en balance verdad siento que estoy en un dos de pentáculos también estoy en unas situaciones o algunos desafíos algunos dilemas a nivel personal y entonces están consumiendo bastante de mi energía o de mi emoción verdad de mis emociones pero yo sé que tú me entiendes capi capaz estamos compartiendo sincronizando sincronizando las mismas energías yo te invito a que me dejes saber un poquito de tus de tu historia a través de tu comentario así que y así nos acompañamos capi verdad ángeles del bus ángeles de amor gracias te damos por la oportunidad de poder unirnos nuevamente me siento muy honrada me siento muy humilde y muy bendecida de poder compartir aún así a través de la distancia con el signo de capricornio cuál es el mensaje capi te invito a que subas el volumen muy bien no no estoy en ninguno de mis no estoy en ningún lugar verdad ninguno de mis lugares donde generalmente tengo el equipo así que estoy aquí haciendo todo lo posible muy bien tenemos para ti el siguiente mensaje capi está la energía del villano capi yo estoy sintiendo dice la energía del villano que siempre puedes cambiar la historia de tu vida pero hay un énfasis de solamente cambiar la historia de tu vida siempre hay ocasión y siempre va a haber oportunidad para ti para que tú te reinventes ok también está la energía del árbol interesante porque la energía del árbol te está indicando que lo dejes ir que dejes la situación que tú no puedes controlar ir puede ser una persona una situación con una persona lo que sea que en estos momentos tú capaz dado tu compasión dado tu verdad habilidad de resolver problemas que tú quisieras ayudar a un grupo de personas o inclusive a una situación en específica pero tus años les están indicando deja ir la situación porque te está drenando ok ahora de acuerdo a esos dos mensajes vamos a ver tenemos el siguiente número de secuencia yo te invito a que anotes la secuencia de números y vamos a ver qué mensaje adicional tiene tu ángel guardia tenemos el número 381 el 388 muy bien entonces aquí hay dos ángeles que te quieren dar un mensaje adicional a lo que ya venimos diciendo siempre tú puedes reinventarte a ti y también es importante dejar ir lo que no está en tu control ¿verdad? siempre podemos dar el consejo siempre podemos dar la guianza pero realmente tendremos el control de otras personas de sus creencias sistemas de decisiones ¿no? vamos a ver qué nos dicen a través del libro de los números ángel número de ángel o ángel números de Mestique Micaela ¿qué nos dice el número 3? vamos a ver 381 gracias por quedarte aquí conmigo Capi dale me gusta al video para para que me dejes saber que tú deseas más contenido bajo tu signo 381 mira te está indicando que le pongas mucha atención a tu a tu cuerpo a las sensaciones de tu cuerpo tu cuerpo te está hablando ponle atención a lo que te está tratando de decir tu cuerpo ¿por qué? porque nuestro cuerpo carga con distintos receptores en donde tus ángeles te van a estar dando ciertos toquecitos y esos toquecitos pueden ser áreas en tu cuerpo en donde tú estás acumulando ciertas emociones reprimidas entonces tus ángeles te dicen escucha tu cuerpo ponle atención wow al toquecito detrás de 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 tu cuello aquellos como que de repente se te rizan se te riza la piel hay ciertos síntomas físicos en tu cuerpo las cuales son respuestas espirituales de ángeles que están a tu alrededor entonces este ángel te dice mira esto tiene que ver mucho como tú manejas el el manejo de emociones entonces cuando de repente sientes alguna tensión corporal detrás del cuello sientes que se te riza la piel tenga en cuenta que tus ángeles están contigo y te están indicando capaz tendrás que llorar capaz tendrás que tomar un paso atrás de la situación en la cual tú sientes que puedes controlar pero realmente no lo puedes controlar y simple y llanamente tienes que confiar ¿me entiendes? wow vamos a pasar al siguiente mensaje angelical que es el número 388 y el número 388 tu ángel te está indicando que bonito voy a poner aquí una marquita que diga y así podemos evaluar cómo andas la próxima lectura 388 tu ángel número 388 te dice trátate a ti misma a ti mismo como tú quieres que te trate wow si quieres que el universo te envíe las bendiciones que tú deseas es importante que tú te trates con ese mismo amor te estarás dejando te estarás dejando atrás no te estarás dando ese amor propio Capi estarás hablándote de manera negativa no te estarás cuidando a nivel de salud así que tus ángeles te dicen para que tú puedas recibir más vamos a tratarnos un poco mejor ¿verdad? toma el tiempo para balancear tu mente hacer algo distinto toma el tiempo para constantemente estar conectada conectado con tu espíritu con tu espiritualidad con el divino con Dios los ángeles no importa la manera en que tú expresas tu creencia o tu espiritualidad pero conecta conecta también dice que pendiente a las áreas ¿verdad? pendiente a las áreas donde tú realmente sientes que necesitas más cariño si necesitas que alguien te llame si necesitas nada cuidarte mejor salir o simplemente distraer tu mente en algo que no sea tensiones o bochinches o situaciones de otras personas simple y llanamente dentro de la soledad vas a poder encontrar paz dentro de tu caos ¿tiene sentido Capi? dale me gusta si si esta interacción esta dinámica tiene sentido para ti ¿muy bien? porque tus ángeles te quieren mucho tus ángeles quieren que tú te des cuenta que a través del amor que tú te des es lo que vas a recibir wow tiene mucho sentido ¿verdad? a veces inclusive en nuestras conversaciones con otras personas son espejos nosotros nos reflejamos en otras personas y aún así aunque no nos demos cuenta pero aún así es importante mantenernos en este en esta espiritualidad en donde nos damos cuenta que somos espejos entonces tu situación en estos momentos hay que darte cuenta que nunca vas a estar sola nunca vas a estar solo si hay situaciones en donde de repente te sientes te da ansiedad te da miedo y dices oh no yo no quiero repetir lo mismo yo no quiero caer en esta misma situación el patrón se ve similar pero tus ángeles son tan hermosos y te dicen deja ir lo que no puedes controlar todo está bajo nuestro control ok vamos a ver si hay algo más algo más algún otro mensaje y esto lo aplicas en cualquier área de tu vida muy bien wow algo más para Capi algo más para Capricornio signo Capricornio hoy vamos a ver con una mini lectura vamos a ver ok hay una situación que estoy viendo que tiene que ver mucho con una energía fuego capaz una persona de un signo fuego sagitario Leo o Aries estoy viendo que ha habido mucho movimiento puede ser a nivel emocional con esta persona pero estoy viendo que prontamente independientemente de que esta persona sea un signo de fuego porque todos podemos estar proyectando las energías aire tierra agua fuego en cualquier momento esto tiene que ver con situación actual hay alguien en que capaz tú estás pensando en esta persona o esta persona estará pensando en ti como puede moverse hacia la manifestación de algo que ha estado pidiendo verdad esta persona no ha encontrado ese evento en su vida en donde puede decir hay justicia por fin esta persona ha estado luchando bastante con alguna situación que tiene que ver mucho con con mucho estrés puede ser a nivel laboral puede ser a nivel personal pero estoy viendo la razón por la cual tus guías quieren traer esto a colación es porque te quieren decir que prontamente ya sea tú o viceversa alguien aquí va a recibir una claridad la claridad que tanto ha buscado entonces la victoria viene para la situación ok ha habido yo estoy sintiendo que esta persona está diciendo como que wow perdóname perdóname por haberte traído o haberte hecho sentir dolor por mí entonces estoy sintiendo que esta persona va a recibir algunas noticias muy positivas en donde por fin el estado mental de esta persona va a resurgir luego esta persona siento que va a querer comunicar o crear algún tipo de situación armoniosa contigo para pedirte perdón para abrazarte para aún así en la distancia para decirte perdóname que puedo hacer para que yo pueda volver a a hacerte verdad sentir esa esa felicidad muy bien siento como una oportunidad con esta energía mira del 8 de pentáculos es una gran oportunidad para que esta persona finalmente rebalancee sus emociones porque esta persona ha estado en alguna situación bastante bastante oscura pero viene ese ese elemento de por fin por fin ok porque siento que el motivo por la cual tus guías te dicen mira déjalo ir deja la situación ir deja la preocupación sobre esta persona o esta situación ir porque esta persona eventualmente va a recibir la claridad mental que necesita para que desista de su resistencia hacia el cambio hay un cambio muy importante un cambio muy necesario en la vida de esta persona que ni tú ni yo podemos convencerla podemos convencerlo no esta persona tiene que pasar por estas transiciones pero estamos ahí verdad estás ahí para apoyar a esta persona así que veo que hay un elemento de ay por fin llegó la bendición por fin llegó lo que yo deseaba ahora como me comunico con capi para decirle perdón perdón por cargar a capi tanto emocionalmente entonces veo un progreso mayor tú lo que tienes que hacer es dejar ir la situación confiar en que tu divino está en control y que tú estás donde debes de estar muy bien capi gracias por acompañarme sabes que eres muy creo que muy especial en mi vida sin ti déjame decirte sin ti este canal no de todos los signos y pues que me perdonen los otros signos y los amo muchísimo a todos pero siempre siento que capi me me apoya el 100% y tu apoyo es bien importante porque sin visualizaciones es muy importante que le des me gusta el video y que veas el video hasta el final verdad porque así tú le dejas saber a la plataforma de que yo soy valiosa muy bien para ti te quiero un montón recuerda somos un mensaje una voz somos una visión proyecta la tuya hasta la próxima